Dice, se consideran las matrices A igual a 3, 1, 5, 2 y B igual a 2, 1, 3, 2. Dice, determina la matriz X que verifica que B por X igual a 3A más A traspuesta. ¿Qué hago? Espérate. Vamos a hacer 3A más A traspuesta y luego veremos la de la inversa. ¿O lo quieres despejar del tirón? Pues tú lo puedes despejar del tirón. Puedes poner X igual a la inversa de B por 3A más A traspuesta. ¿Eh? Voy a hacer 3A más A traspuesta. 3A sería 9, 3, 15, 6 y la traspuesta, ¿te acuerdas, no? ¿Qué era la traspuesta? ¿Qué era la traspuesta? Y hago la inversa de A. Es que lo puedes hacer sin la inversa. Venga, vamos a hacer la inversa. No quiero hacer la inversa por Gau. Hay una manera más chula de hacerla que sale del tirón. ¿No? ¿No? ¿Hay otra? ¿Tú no has visto las películas de Star Wars, no? Cambia fila por columna, ella. Dos, una, la pones como columna. Y tres, dos. ¡Hostia! Te voy a dar la broma. Menos mal que estás tú aquí. Pero hoy tengo excusa, voy a lanzar a la muera al juicio y me puedo equivocar todas las veces que quiera. ¡Hala! Pero en esto ya no me voy a equivocar. Como siempre, una matriz por su inversa, la matriz de identidad, me sale dos por A. Dos A más C igual a uno. Dos B más D igual a cero. Tres A más dos C igual a cero. Y tres B más dos D igual a uno. Y reservo los dos sistemitas. C igual a uno menos dos A. Lo sustituyo abajo y me queda. Tres A más dos menos cuatro A igual a c. Y aquí me sale que A vale dos. C sería menos tres. Y aquí sale D igual a menos dos B. Lo sustituyo abajo y me queda tres B. Menos cuatro B igual a uno. B igual a menos uno. D igual a dos. Y la inversa sería dos. Y la inversa sería dos menos uno menos tres dos. Y lo voy a comprobar. Bien, 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 bien. Vale, esta es la inversa. Y ahora me queda que aquí es la inversa de B. Por tres A más otra puesta. 3 por 12 es 36 más 32 62 no me gusta nada aquí está en menos 3 lo estoy haciendo y sé que está mal esta tiene un poquito más de venga